Mucho se habla de aquellas personas infectadas con COVID, sus consecuencias físicas, lo hemos charlado, consecuencias que duran varios meses, pero hay otra pandemia de la cual también se viene hablando mucho y en todas las edades, se habla en los chicos, pero también se habla en los adultos y en los adultos mayores, que son las consecuencias psicológicas y lo que este COVID produce en nuestra psique y de estas consecuencias psicológicas que nos deja la pandemia, vamos a hablar con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Fabiana? Buenas tardes. Las consecuencias que se van analizando a medida que los científicos le están prestando la debida atención al tema de la pandemia y sobre todo descubriendo lo que tal vez no se pensaba que una pandemia de estas características podría ocasionar en aquellos pacientes que han sufrido COVID. Esto va a obligar a que en su momento los dispositivos de salud dediquen el tiempo, más allá del cuidado propio de aquellos que hoy están padeciendo COVID, a aquellos post-COVID que tienen una consecuencia que detallamos a partir de este informe. Una de cada tres personas que atravesaron la infección por COVID recibió un diagnóstico neurológico o psiquiátrico en los siguientes seis meses. De ellos, el 17,4% evidenció trastornos de ansiedad, un 2,1% infarto cerebral, 1,4% trastorno psicótico, el 0,7% demencia y el 0,1% parkinsonismo. Entre ellos, la incidencia de eventos aumentó el 38,7% en aquellos pacientes que debieron ser hospitalizados, al 46,4% en los que debieron ingresar a las unidades de terapia intensiva y al 62,3% en un subgrupo que había presentado encefalopatía durante la internación. Para el 12,8% de las personas, era el primer diagnóstico de este tipo. Estos datos surgen de una reciente investigación llevada a cabo por la Universidad de Oxford, que analizó durante el período comprendido entre el 20 de enero y el 13 de diciembre de 2020, los datos de personas que habían padecido la enfermedad, mayoritariamente de los Estados Unidos, y que fue publicada en la prestigiosa revista médica internacional The Lancet Psychiatry. Según trabajos previos, ya existía evidencia preliminar de una asociación entre COVID-19 y demencia, y los datos actuales lo confirman. Aunque la incidencia fue modesta en todas las personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2, el 2,7% de los pacientes mayores de 65 años y el 4,7% de los que tenían encefalopatía encefalopatía, recibieron un primer diagnóstico de demencia dentro de los seis meses posteriores a haber padecido COVID-19. Cuando se piensa en las complicaciones neurológicas por COVID-19, básicamente se dividen en tres tipos. Las enfermedades neurológicas previas, que tienen mayor riesgo de complicaciones y mortalidad a causa de la infección, como los pacientes con Alzheimer, que presentan más predisposición y mayor mortalidad. En segundo lugar, las complicaciones neurológicas del COVID-19 agudo, como la anosmia, pérdida de olfato, y la ajeusia, pérdida del gusto, el accidente cerebrovascular ACV, el síndrome de Guillain-Barré y las neuropatías. Y en tercer lugar, lo que se conoce como post-COVID, que es la persistencia de sintomatología neurológica, una vez que pasa el episodio agudo y la posibilidad de agravamiento posterior. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo, están generando y agravando los trastornos de salud mental. A criterio de los especialistas, entre los factores de riesgo para desarrollar ansiedad y o depresión durante la pandemia, se registran los sociodemográficos, como vivir solo, poseer menor o mayor nivel educativo, no tener hijos o tener más de dos, y ser mujer. Pero también se destaca la importancia de factores psicológicos o sociales, como una mala auto-evaluación del estado de salud, mala calidad del sueño, alto nivel de estrés, ingreso económico familiar inestable, eventos de vida estresantes y familiares o conocidos con diagnóstico de COVID-19. Si se toman en cuenta estos reportes internacionales, se ve que el 96,2% de los pacientes hospitalizados y estables con COVID-19 presentaron estrés post-traumático. A su vez, los niños y las mujeres fueron los segmentos poblacionales más afectados. De hecho, en países como España e Italia, se reportó que el 77% de los chicos experimentó dificultad para concentrarse y que el 39% padecía irritación y agitación. Mujeres, niños y adultos mayores han sido con más frecuencia las principales víctimas del aumento de la violencia doméstica reportada durante el año de confinamiento. Y seguramente estos estudios van a durar muchos años porque aún no se sabe cuánto van a durar estas consecuencias y cuántas consecuencias más vamos a conocer con el correr del tiempo. Lo cierto, Fabiana, es que las estadísticas son aterradoras, sobre todo en lo vinculado a la violencia familiar. Hay gente que, estando en encierro, con el grupo familiar completo, comienza a advertir que no se aguanta esa situación. No tiene posibilidades de decir bueno, quiero estar tranquilo un rato. Y allí es donde comienza esta enorme bola de nieve que afecta a toda la familia y que termina dando estadísticas como las que ya se han volcado aquí en la Argentina, indicando que en el último año el incremento de la violencia familiar ha sido exponencial realmente. Y sobre todo, como decíamos en el informe, las víctimas son mujeres, niños y adultos mayores. Estos son casos que hay que tomar en cuenta y fundamentalmente hay que tratar de encontrar la prevención de lo que sucede brindando, por ejemplo, posibilidades de que la gente no esté aislada durante todo el día. Bueno, Miguel, seguramente vamos a hablar mucho más de este tema. Gracias. Hasta mañana.